Para ponerla en el área, ¿no? Cabezazo letal y hace bailar las violas a Di Ávila. Gol mexicano. El gol lo platicamos todos y lo disfrutamos también. Extraordinario remate de Ávila. Justo cuando comentábamos que México con los ajustes del Chima ya tenía una presencia de área más sólida, ya tenía más talla dentro de esta. Si bien no era el gran centro, porque aquí lo vamos a apreciar, es muy elevado. El centro es muy extremadamente elevado, pero hay una deficiente marca el gol de Ávila. Es extraordinario. Se levanta y con una fuerza increíble manda a guardar la pelota y con esto México adquiere una ventaja parcial que por supuesto que merece, porque en el segundo tiempo ha sido amplio dominador y ha sido quien ha querido, entendiendo que Corea ha privilegiado en todo momento de la segunda parte de la fase defensiva.